Bien, bien, estoy bien, me he rehecho mi vida al lado de mi hija y tengo un trabajo y bien, voy saliendo adelante. Sí, para aquellos que no conocen su historia, usted es Jaime Costa Prades. Tragedia en tragedia ha transcurrido la vida de un ciudadano español residente en Honduras. Como nos cuenta, Claudia Mendoza ha tenido que vivir en la calle y pasar hambre para poder cuidar a su hija. Su andar es lento, quizá porque siempre anda tomado de la mano de su pequeña hija. Ellos son Jaime y Rubí. Ambos se han hecho famosos en Honduras por la historia de este hombre de origen español, que por el amor ciego de una mujer cayó en un abismo que parece no tener fin. Fui a una discoteca y ahí la vi, vi a ella e intenté legarla porque me quedé impresionado. Jaime conoció a Jenny en España, casi al instante se la llevó a vivir con él y tiempo después nació la hija de ambos. Yo cuando me casé con la mamá de Rubí, yo tenía una empresa en la cual también tenía dinero. Total, que vivíamos bien, no teníamos problemas económicos. Y, pero por raíz de la crisis económica que sufrió España, pues me vi con la posibilidad de que viviera en Honduras. Con la idea de erradicarse en Honduras, invirtió mucho dinero en la compra de terrenos y otras propiedades que puso a nombre de su esposa y sus suegros, sin darse cuenta que estaba construyendo un futuro que no le iba a pertenecer. Y ahí empecé yo a darme cuenta del cambio que tenía la mamá de Rubí y de mis suegros. Ya no era lo mismo cuando yo vine de vacaciones. A los dos meses de su llegada a Honduras, su esposa le pidió el divorcio. Al obtener un no por respuesta, ella decide regresar a España y es entonces cuando la vida de Jaime da un giro de 180 grados y como si se tratase de una maldición, comienza a vivir el peor calvario de su vida. Le reclamé las propiedades. Ahí me di cuenta que las propiedades estaban a nombre de otras personas también, porque ellos lo pusieron para evitar que yo la reclamara. Sin esposa, sin propiedades y sin dinero, Jaime quedó en la calle con su único tesoro, su hija. Porque en lucha ante la ley, porque la madre le había entregado la custodia a los abuelos. Lo más feo que pasé es cuando la abuela nos echó a la calle. Ahí sin dinero, sin darle de comer y sin casa y sin nada, me vi muy perdido. Jaime interpuso ante el Ministerio Público una denuncia contra su esposa para lograr la custodia de su hija y poder viajar a España, porque sin esta, las autoridades no dejan salir a la niña de Honduras. Según la denuncia, ella adulteró su firma para utilizarle un divorcio falso con el que reclamó la custodia y la patria potestad de la niña. Los argumentos que establecía la madre es que la niña debía estar con ella porque siempre había vivido con ella, y lo cual era falso. Durante un año que yo cuidé a Rubí, nunca vino el abuelo, la abuela, solo vino la mamá por dos veces, pero solo venía, la miraba allá afuera y se iba. Debido a las dificultades que vivía, sufrió un infarto, y cuando ya se empezaba a recuperar, fue atropellado por una motocicleta que casi le quita la vida. Yo me pasé como cinco días también en coma de la atropella de esta moto. Ahí, cuando me desperté, empecé a tener conciencia, ahí vi otra vez cómo podía perder a Rubí. Jaime ha dado a conocer su historia en diversos medios de comunicación local, pero también decidió plasmarla en un libro, el que vende de calle en calle y de ciudad en ciudad, para conseguir algo de dinero para sobrevivir. Un hondureño de Estados Unidos me mandó poco a poco el dinero para sacar el libro al mercado. Los familiares de la esposa de Jaime dicen no saber en dónde se ubica la joven, sin embargo, afirman que todo lo que Jaime ha contado al mundo es una historia sacada de su imaginación. Y él de todo saca una gran historia, porque por algo está escribiendo un libro, lo escribió, bueno, ya lo escribió, porque él, para inventar, es único. Pero en medio de esta insólita historia, Rubí tiene algo muy claro respecto a su padre. Siempre cuando me desperto yo le digo, te amo hasta la puntillita del cielo. Actualmente Rubí acude a una escuela cuyos propietarios de origen español le brindan la educación de forma gratuita, en solidaridad con Jaime. Lo que más nos ha hecho que la historia sea entrañable es ese amor y esa dedicación que tiene por su hija, ¿verdad? Y así avanza la travesía de Jaime y Rubí, un padre y su hija cuya historia deja a su paso muchas moralejas, pero también la lección de un hombre que decide sufrir lo que haya que sufrir, por el amor a su hija. El señor que se volvió bien famoso como a mediados del 2014, 2015, por ahí, ¿verdad? Sí, exactamente. Primero, antes de que empecemos, ¿tiene redes sociales usted donde ahorita la gente lo pueda encontrar, que sean suyas? Porque hay muchas páginas de usted, pero no sé que todas sean de usted. Bueno, mi página, por ejemplo, es la de Jaime Costa Prado, y por ahí puede encontrar. Seguro que si va por las redes sociales, pues saldrá mi nombre, saldrá los videos, saldrá muchísimas cosas que he ido pasando todo ese tiempo con mi vida que he estado allí en Honduras. Sí. Y bueno, aún sigue pasando, porque estábamos estando aquí en España, pues la productora se ha puesto en contacto conmigo para hacer la película. ¡Qué divinas! ¡Felicidades, Jaime! ¡Sí!